hola bienvenidos bienvenidos al canal para los que llegan por primera vez mi nombre es marina les hablo desde argentina siempre hablo sobre perfumes importados y sus réplicas y opciones para los bolsillos argentinos si no me conocen los invito a quedarse hasta el final y los invito también a suscribirse para participar en el mega sorteo que se viene a los 5.000 suscriptores y ya estamos muy cerquita se sorteará un perfume 40 un infinity y un mix estar tres perfumazos hechos por laboratorios argentinos con excelentes materias primas de primerísima calidad reseñados por mí en el canal solamente para participar deben hacer comentarios debajo de los vídeos y así serán tomados por los algoritmos de youtube haciendo comentarios mientras más comentarios hagan más posibilidades tienen de ganar no sólo en los nuevos vídeos en los últimos sino en los anteriores hay más de 600 vídeos la mitad de ellos en inglés y algunos en portugués también hoy les quiero hablar de un perfume que yo amo que es idol de lancome este idol que salió apareció en el 2019 un eau de parfum muy particular porque tiene la forma de un iphone luego lanzaron el idol intense pero este que yo tengo y del que les quiero hablar hoy es el idol del perfume original de lancome yo amo este perfume porque para mí es la rosa por excelencia hay gente a la que no le agrada mucho porque dicen que tiene demasiada rosa realmente el precio en este momento en argentina el 2023 está bastante caro como verán yo lo he bajado un poquito nada más porque realmente uso muchos muchas muchas réplicas porque me da mucha pena gastarlo tanto con lo que vaya esa es la realidad pero amo a este idol que viene en 100 ml como les decía porque es un floral brutal que a mí me encanta donde las rosas salen con una estridencia muy particular donde también vamos a encontrar acordes almizclados donde vamos a sentir las frutas este perfume sale con pera sale con bergamota y con pimienta rosa en su corazón tiene rosas y jazmines y en su base tiene almizcle blanco vainilla patchouli y cedro este perfume es de una longevidad moderada y de una estela moderada a mí particularmente su estela me parece demasiado suave para el valor que tiene este perfume porque este perfume es bastante caro en argentina y es un perfume para uso diario es un perfume bastante versátil que cuando sale como les decía van a sentirse esas rosas que son unas rosas muy especiales son unas rosas como en un jardín de rosas después de que ha llovido en la mañana así se sienten las rosas en este perfume como como el jardín cuando tiene rosas mojadas muy muy rico es atalcado después y ya la rosa da paso a ese acorde de pera y pimienta va atenuándose un poco la rosa y cuando se seca vamos a sentir en el secado un poco más el jazmín el almizcle y el patchouli este perfume como les decía tiene un olor fresco olor a limpio un olor muy particular súper femenino lo que no significa que no pueda usar un hombre porque por supuesto uno puede siempre les digo cualquiera puede usar lo que quiera yo amo a mi idol no he comprado el idol intense porque me dijeron que es sumamente parecido y la verdad que gastar semejante cantidad de plata para tener dos perfumes iguales no me pareció justificado yo les quiero reseñar una réplica que me han pedido muchísimo perdón que me agache que es la réplica de ledus mucha gente me ha preguntado qué pienso de estos perfumes acá se le ha salido tiene aquí como un aplique y veo que se ha despegado el aplique pero acá está la botella y esta es la caja de ledus ledus acá se llama idol sin la e pero viene en 100 ml también y en uno de perfume esto lo están vendiendo mucho en la provincia donde yo vivo y se hace mucha propaganda de este perfume qué les tengo que decir de este perfume yo lo he estado probando es parecido sí es parecido cuánto un 80 por ciento un 80% cuánto me duran dura pocas horas cuánta estela tiene casi la misma que el original prácticamente muy suave qué longevidad tres horas en mi piel he probado varias réplicas de esta marca ledus y les escribí a los dueños y les pregunté si querían que los reseñara porque yo compré dos nada más y uno lo regale sólo me dejé este para poder reseñarlo si se parece no un 100% si mi opinión es si esto es igual a idol no no es igual se parece por supuesto esto vale unos miles no sé cuántos miles pero unos miles nada más no no es un perfume caro y esta línea ledus como les decía que se vende en la provincia de córdoba tiene una línea bastante amplia de perfumes ellos antes vendían a este observar solamente y ahora venden esta línea y la hicieron cuando les escribí para saber si les interesaba que los reseñaran me contestaron que no que no les interesaba por lo cual lo he dejado a este perfume en espera porque realmente si no les interesaba a ellos que los reseñaran medio que me chocó la respuesta sinceramente porque yo no les pedía que me regalaran nada sólo les estaba preguntando si les interesaba que él le reseñara para comprarle 10 perfumes como compro siempre por mayor para que me hicieran precio pero no para que me regalaran nada pero bueno evidentemente esta gente quizás no sabe lo que es el alcance de youtube y me dijeron que no les interesaba que ellos solamente con las redes sociales estaban manejando bien y que así iban a seguir bueno y que sigan así que sigan como quieran para mí este perfume es parecido y el otro que completa bien es bien parecido pero en su secado es totalmente distinto muy distinto es parecido pero les vuelvo a repetir en su secado lo siento distinto posiblemente aquí estén faltando algunas notas porque la espera casi no la siento si siento las rosas si siento el jazmín y el almicle pero no estoy sintiendo las peras ni la bergamota esa nota frutal que tiene el idol original no la estoy sintiendo en este perfume de leduf pero si a ustedes les gusta tener una opción parecida está bueno probarlo porque es muchísimo más económico no sé el precio en este momento pero están entre los 4 mil y 5 mil pesos y una opción que como verán amo que es exacta o casi exactamente igual a idol es meme gills fabricada por machanda roms este perfume ya está reseñado en mi canal si ustedes buscan abajo y ponen lady by way meme gills chiles se escribe es el nombre de la abuela de christophe el chef está reseñado en detalle este perfume con la caja que ya pide porque esta caja porque este perfume lo uso permanente y tiene en su caja la partida de nacimiento de christophe el chef de master chef y es un edp de 110 ml en este momento cuesta algo de 6 mil 400 pesos pero está agotado en la página de marchandaron agotado en este momento lo que no significa que no lo puedan conseguir por mercado libre o por otro lado porque esto está en muchísimas farmacias también esto es un perfume de farmacia este perfume si arrancan con bergamotas y con peras y se sienten se sienten como en el idol y tiene en su corazón rosas turcas y rosas de mayo y también tiene jazmín hindú en el set de las notas finales en las notas de base tiene almizcle y vainilla no tiene patchouli pero yo les puedo asegurar que este perfume es casi 100 por ciento igual hay dos como verán su spray es bueno yo lo amo y se nota que lo voy a estar bien se ve bien que lo voy a estar porque lo amo para mí huele exactamente igual hay todo y me duele menos el bolsillo porque esto cuesta seis mil y pico pesos como les decía a lo sumo lo pueden llegar a conseguir por mercado libre en 7 mil pero no lo mismo pagar siete mil que pagar lo que vale este idol entonces yo lo castigo a este y a las otras réplicas que tengo de otras marcas porque también tengo réplicas y bastantes que nunca me faltan de dos o tres de miña en el ídolo de miña en el que lo uso también todo el tiempo porque para mí es una réplica buena por supuesto este meme jeans tiene una duración superior a cualquier otra réplica que yo haya probado ya sea de cualquier catálogo que haya probado esto tiene una duración superior inclusive al mismo idol no sé qué ingrediente tiene pero en mi piel dura más que el mismo idolo por eso es que lo amo y cuando se termine lo voy a volver a comprar aquí tienen entonces dos opciones para y dos aquellas que les gusta oler a rosas que les gusta oler a limpio y donde le dos que para mí ya les digo sería como un 80 por ciento parecido pero que no me termina de convencer porque en realidad no me termina de convencer y este que si me convence de la cabeza a los pies y por eso lo uso y lo voy a volver a comprar meme jeans de marchand darons fabricado por kraft men argentina y es uno de perfume que mi piel queda un montón de horas que proyecta que tiene hasta mayor duración que idol original y que la única nota diferente que tendría con respecto al idol original sería que no tiene pachulé pero a mí me queda en piel más incluso incluso que el original por eso se los recomiendo altamente a meme jeans para reemplazar a idol bueno y eso era un poco lo que les quería contar hoy espero si les ha gustado este vídeo con dos opciones más baratas para reemplazar a idol de lancome que me den una manito arriba que me ayuda muchísimo a posicionarme en youtube y que se suscriban si no están suscriptos que se suscriban y hagan muchos comentarios para participar en el gran mega sorteo a los 5000 suscriptores disculpen que estoy subiendo poco contenido pero estoy a full con el inicio de actividades en mi instituto de idiomas y la verdad aunque yo ya no doy clase pero hay hay profesoras trabajando estoy organizando todo secretaria nueva todo un temita diríamos de lo que es mi trabajo de lo que es mi vida porque hace 30 años que tengo esa escuela de idiomas entonces eso me consume muchísimo tiempo además he tenido algunos otros problemas personales que bueno no viene acá al caso contarlos pero que realmente me han tenido muy preocupada y por eso no he estado he estado viajando todo el tiempo y no he estado a full grabando antes espero que todos se encuentren muy muy bien en nuestra argentina y fuera de la argentina a todos aquellos que me ven también fuera de la argentina y me escriben un abrazo grande a big hug for all of you y nos vemos prontito con una nueva idea bye bye